¿Ya leyeron la palabra? Rimas. Vamos a hacer rimas. Con rimas la vida es más bonita y más divertida. Vamos a hacer rimas y hoy vamos a hacer rimas con los números. Ustedes saben que con los números podemos hacer rimas también. ¿Ok? Entonces, ¿están preparados? Rimas, palabras que terminan con los mismos sonidos. ¿Cierto? Las rimas son palabras que terminan con los mismos sonidos. Lo vamos a practicar mucho porque al principio no es fácil. Entonces, rimas. Y le dije que vamos a hacer rimas con los números. Vamos a buscar una palabra que rime con uno. Uno. Don Bruno. Claro que sí. Uno. Ninguno. Alguno. Uno. Ninguno. Uno. Don Bruno. Todo eso rima con uno. Vamos a buscar palabras que rimen con dos. Dos. Arroz. Dos. Tos. Cuando como arroz, me da tos y son dos. Muy bien. Dos. Con tres. Con tres. ¿Qué palabra rima con tres? Don Andrés. ¿Sí? Las diez. Tres y Andrés riman porque terminan en los mismos sonidos. Tres. Andrés. Terminan en el mismo sonido. Entonces, tenemos rimas. Con uno. Ninguno. Con dos. El arroz. Y con tres. Andrés. Andrés. En el tres. Come arroz. En el dos. Y ninguno. Con el uno. Cuatro. Cuatro. A veces es difícil encontrar palabras que rimen con cuatro. Mi amigo decía garabato. Mi amigo decía gato. Cuatro. Lagarto. A veces es difícil por la terminación que tiene. Toro. Cuatro. Albatro. Inventémonos una. Albatro. Camatro. ¿Ok? Entonces, el cuatro a veces nos la pone un poquito difícil. Pero ahí nos desenvolvemos. ¿Qué número sigue? Cinco. Por supuesto, el cinco. Cinco. Con el cinco, pego un brinco. Con el cinco, tomo tinto. Tinto es una bebida que tomamos los colombianos. Es café. Pero es un café pequeñito. Le decimos tinto. Cinco. Brinco. Eso rima también. Bien. Sigue el número. El número seis. Con seis rima Moisés. Termina en los mismos sonidos. Seis. Andrés. También no lo podemos inventar. Una inventada. Sí. Seis. Moléis. Los españoles hablan así. Vamos. Vos moléis el maíz en casa. Seis. Moléis. El número siete. Me encanta el siete porque me gusta el cohete. Con el número siete me voy en el cohete. Siete cohete. Sigue el número ocho. También nos gusta porque con el número ocho comemos bizcocho. Y el bizcocho se lo come pinocho. Con el número ocho. Son palabras que riman. Busquemos palabras que riman con los números. El nueve me gusta. Ustedes ya la conocen. Yo le he dicho varias veces. Me gusta el nueve porque nos cae nieve. Nueve cae nieve. Y el número diez. Al número diez lo tratamos con los pies. El número diez rima con pies. Con ese es el número diez. El que le gusta a Andrés. Con el número tres. El número tres y el número diez le gustan a Andrés. Y son palabras que riman. Entonces tenemos. Uno Bruno. Uno ninguno. Dos comí arroz con tos. El tres le gusta a Andrés con el diez. Cuatro con el garabato. El cinco pegó un brinco. El seis se fue con Moisés. El siete se fue en un cohete. El ocho se comió un bizcocho con Pinocho. Y al nueve le cayó nieve. El diez volvemos con el tres y volvemos con Andrés. Así que ahí tenemos rimas, niños. Busquen rimas en donde ustedes quieran. La mesa. Oh, mesa rima con cabeza. La silla. La rima rima con mantequilla. El lápiz. El lápiz rima con mapis. ¿Sí? El verde. El verde rima con muerde. Vamos a buscar rimas en todas partes. Yo sé que las encuentran, niños. Entonces, siempre piensen ustedes en rimas. Y verá que nos vamos a divertir. Cuando vengan acá aprendemos muchos poemas con rimas. Rimas con los números. Gracias, niños.